El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Tal vez la pregunta más importante en la ley de Moisés es qué es justo según la voluntad de Dios. Entonces, para disminuir la retaliación, la ley específicamente, límite la respuesta de la persona que es víctima de la injusticia. Entonces, tenemos la justicia exacta, ojo por ojo. No dos ojos. Ojo por ojo. Diente por diente. La justicia exacta, sin exageración. Pero la pregunta para los discípulos de Cristo es diferente. La pregunta que Jesús está invitándonos a hacer en cada encuentro, pero especialmente en los momentos duros y difíciles, es, ¿cómo yo no voy a reaccionar, pero responder para que esta persona encuentre el amor de Dios? ¿Qué pide de mí el Señor? En este momento, para esta persona, no reacciono con mis pasiones ni mis propios pensamientos, pero, Señor, ¿qué quieres de mí ahora mismo? Y esta respuesta puede sorprendernos también. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con una persona duro o difícil. Pero es el discernimiento interior que el Señor pide de cada uno de nosotros. Dice a mí que es el gesto o la palabra que va a maximizar el amor de Dios en la vida de esta persona. Porque el Padre Celestial ama a mí, a esta persona, en la misma manera. Él es Padre Celestial de todos. Por esto, rezamos Padre Nuestro. Jesús dice, amo a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Porque son, en la mirada del Padre, nuestros hermanos. El amor puede conquistar el mal. Y el amor tiene la última palabra. Y esta es la justicia de Dios. La justicia que Cristo revela en la cruz. ¿Qué descubrió San Pablo? Este gran misterio. Que las cosas que el mundo pensaba que no valían nada, son las cosas más preciosas en los ojos de Dios. Nuestros sufrimientos. Los sacrificios que podemos ofrecer al Señor. Y a través de la unión, la comunión de nuestros sacrificios y sufrimientos, con nuestro corazón, con el corazón traspasado de Cristo, estamos cumpliendo lo que falta al cuerpo místico de la iglesia en los sufrimientos de Cristo. Sí, valen mucho los sufrimientos. Y las respuestas de amor que nos requieren más entrega personal, porque a través de ellos llega la fecundidad de la cruz. Entonces, San Pablo ha aprendido, tal vez, la lección más importante para un apóstol o discípulo de Cristo. La cruz es mi lógica. La cruz es mi discernimiento. La cruz es mi camino. San Pablo está viviendo su Vía Crucis, pero no en Jerusalén, en Galatia, en Colosia, en Éfeso, últimamente en Roma. Y también nosotros, cada día tenemos esta posibilidad de responder con la lógica y la potencia por la gracia de Dios y su mismo amor encarnado en la Eucaristía con el amor de la cruz de Cristo. Las bienaventuranzas, estas bienaventuranzas de San Pablo, son la respuesta de la iglesia al mundo. Y también el camino concreto para nuestras respuestas diarias. De verdad, los que son pobres van a recibir el reino de Dios. Los mansos, la tierra prometida, los puros de corazón van a ver a Dios. Cuando nosotros respondamos en esta manera, estamos cooperando con la victoria de Dios. Como hemos respondido en el Salmo, el Señor da a conocer su victoria a través de la respuesta de la cruz. Y la respuesta de la cruz concreta en nuestras bienaventuranzas. San Pablo ha escrito suyas, pero también nuestras también. En el camino en la oficina, en el ministerio, en la parroquia, en nuestras responsabilidades, también podemos escuchar oír el eco de nuestras bienaventuranzas. Sí, Señor, esta respuesta es mi camino de la santidad. Yo abrazo esta cruz con todo mi corazón. La victoria va a llegar por medio de María, que nos enseña el camino y la logia de la cruz. Ella que estaba con él hasta que ella fue crucificada místicamente y espiritualmente hasta el final. Concluimos con estas palabras de una carta de nuestra madre fundadora de 2016, pero que está muy cerca a la interioridad de la nueva carta de este año. Dice la madre, este triunfo, esta victoria, no es algo automático ni repentino. Se va construyendo progresivamente con oración, sacrificios, penetración, conversión diaria, la adoración hercurística, la reparación del resto del santo rosario tan pedido por la Virgen y con una ardiente misión apostólica. Pero cada misión, cada oración, cada ayuno, cada sacrificio y cada rosario van dando cabida a este triunfo. Este triunfo como San Pablo en los pasos de Cristo y nosotros en los pasos de María. Queremos cooperar uniendo nuestras ofrendas y sufrimientos con la cruz de Cristo porque porque desde la cruz llega la victoria de Dios por María. Todo por el corazón de Jesús a través del corazón. Gracias.